Nos encontramos con Marisa Duarte, ella es la presidenta del IADE, el IADE es el Instituto Argentino de Desarrollo Económico. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Marisa Duarte es doctora en Sociología y es la primera presidenta mujer del Instituto Argentino de Desarrollo Económico y además no es economista. Bueno, para empezar, nos parece que está interesante conversar acerca de eso. Sí, cuántas perplejidades, ¿no? Sí, es cierto, yo soy la primera mujer en dirigir el instituto, creo que tiene que ver con un cambio y el resultado de procesos que están ocurriendo y me parece que en mi caso es un poco un accidente, pero que espero que sea el camino a que no sea raro a partir de esta época que cualquiera de nosotros dirija los lugares y que eso sea repartido igualitariamente entre los géneros. Es cierto que no ha habido muchas mujeres, la institución a la que pertenezco tiene muchísimos años y bueno, si hoy nos parece raro y que no debería ser, que no haya igualdad de representación, me parece que hace unos años era una discusión que estaba bastante lejos de que pudiéramos dar. En mi caso trabajo hace muchos años en el IADE, bueno, a partir de algún momento comencé a integrar la comisión directiva y hoy la dirijo. Es la expresión de un cambio donde empieza a haber muchas más mujeres y esperamos que sea eso, un camino que hemos comenzado y que se mantenga. Además, como decía, no sos economista. Esto, por algún lado, leí algo en relación con lo que vos pensás o con lo que ustedes piensan acerca de la economía. Muchas veces se piensan los problemas económicos como algo estructural, únicamente relacionado con la economía y vos planteás, bueno, no, hay problemas estructurales que son más bien sociales o políticos que explican o que podrían ser el camino para la solución de problemas económicos. Sí, es cierto, yo no soy economista, tengo formación en economía porque consideré una necesidad que los sociólogos supiéramos de los procesos económicos, pero para ponerlos en sintonía con la sociología. Porque los procesos económicos no hacen otra cosa que reflejar de qué manera se distribuye el poder en las sociedades. Y en eso creo que hay una simbiosis entre economía, que si la economía fuera economía política no sería tan necesario, pero creo que la economía más convencional en nuestro país fue empobreciéndose en esta perspectiva, tiene poco de economía política y, bueno, de hecho ha ido saliendo de nuestra universidad el enfoque más rico sobre la economía y hay que salir a buscarlo y a otras universidades o a otras facultades. En mi caso, en sociología ha habido, yo he tenido de docentes a muchísimos economistas que daban economía política, que después fue también, consolidó el área de sociología económica dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y lo que hacían era hacer una economía sumamente interesante, como también hubo áreas que sostuvieron eso dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, pero que lamentablemente son marginales en términos de muchos docentes nuestros que han ido yéndose de la Universidad de Buenos Aires hacia otras universidades que sí cobijan esto y que creo que no es una casualidad estar mucho más vinculadas al territorio y a los dilemas, digamos, a los problemas por los que está atravesada nuestra sociedad y no tanto el desafío de la ciencia dura, de la economía como una ciencia casi dura, digamos, que hace experimentación o abunda mucho en el herramiental, en las técnicas y pierde de vista que se está trabajando con una masa que es social, digamos, con agentes vivos. Hace un ratito hablabas de, bueno, de cómo se ha ido empobreciendo en cierto modo el concepto o los conceptos o el desarrollo del pensamiento económico, metiéndonos un poquitito en eso. Hablamos de desarrollo, se habla mucho de crecimiento. Primero, ¿qué es desarrollo o a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo como algo deseable y en qué se diferencia el crecimiento? Sí, bueno, hay una tradición que, digamos, para pensarlo o acotarla un poco a nuestro país que ha estado siempre tensionada en términos de qué significa el desarrollo y a partir de los años 70, 80, ni hablar de los 90, se limitó mucho a la idea del crecimiento que tiene que ver con el avance del neoliberalismo, con el individualismo metodológico, con una cantidad de restricciones que hicieron que el desarrollo fuera perdiendo su carácter político y social para ser eje, digamos, en el crecimiento y más allá de la distribución. Para mí es imposible separar estos distintos factores que terminan hablando del desarrollo y creo que nosotros deberíamos poder pensar y seguir esa larga tradición que hay de pensar el desarrollo autónomo en términos de complejización de la estructura económica, pero también profundización de las libertades civiles, democráticas y de los derechos humanos. Para decirlo muy rápidamente, no se puede pensar que el desarrollo hoy puede ser un PBI creciendo si el costo de eso es la explotación excesiva de los recursos naturales, la depredación del medio ambiente, la expulsión de comunidades, el despojo, el acaparamiento de tierras, la concentración económica y demás. Todo eso debe formar parte necesaria de lo que entendemos que es un desarrollo socialmente equilibrado, geográficamente disperso, que vincula además a sectores muy concentrados, pero también con la parte más desconcentrada de la economía. Y la forma, yo diría, de desarrollo no mercantil o de mercados no capitalistas, como podemos pensar en la economía cooperativa, la economía social, la economía popular, la economía autogestionada, que resuelve hoy las necesidades y los derechos de vastos sectores de nuestra población y que han sido olvidadas por el mercado hace mucho tiempo. A ver, pensando un poquito, digo, el concepto que hoy en día parecería que, en algún modo, puede ser que lo tengamos claro o no, pero bueno, extractivismo. Se habla de extractivismo, muchas de estas variantes que vos planteaste, formas de crecimiento económico o formas de obtención de capital, tienen que ver con el esquema extractivista. ¿El esquema extractivista alcanzaría para promover el desarrollo? ¿Cuáles son las posibilidades en Argentina? Entendiendo además todos los perjuicios que causa. Pero la pregunta por separado, ¿no? Por un lado, aparte de los perjuicios que causa, que ya los mencionaste, ¿pero sería suficiente para que toda la población argentina logre algún grado de desarrollo? Yo correría el eje del debate acerca de la suficiencia o no, porque los recursos son escasos y el aprovechamiento de los recursos es una discusión que está antes, digamos, de si alcanza o no alcanza, porque el alcanzar o no alcanzar tiene que ver con una distribución del poder. A ver, el extractivismo, que en esto incluiríamos, por un lado, la explotación hidrocarburífera, la minería, pero también la explotación forestal, también la producción de monocultivo, está destinada a favorecer, a beneficiar a sectores muy recortados de nuestra población. Claro que esos son los sectores que están aportando, los dólares, las divisas, que un país que se queda con la deuda con la que se va a quedar el nuestro, son fundamentales, pero yo diría, son fundamentales en el mismo esquema en el que hemos venido y que nos ha traído hasta estos problemas. A estar hoy en una situación tan crítica como la que estamos y a vernos en un tiempo donde vamos a afrontar muchísimas restricciones. Entonces, creo que hay una posibilidad de aprovechar esos recursos, pero que no deberían ser el centro de toda la cuestión. Tener en claro que esa es la fuente de divisas con las que el país piensa afrontar los pagos de la deuda y una serie de problemas, no solamente los pagos de la deuda, habría que regular también la fuga de capitales, porque creo que es un problema que va pegado a la deuda y que hace a una presión excesiva sobre esos recursos. Pero después está también una cuestión impositiva, porque que alcance o no alcance tiene que ver con cómo se va a distribuir socialmente los beneficios de esa explotación. Y acá creo que hay que segmentar y ver a qué actores se está afectando y que los beneficios no vayan en un sentido y los costos asumidos plenamente por los sectores más desfavorecidos. Y esto es en parte estructura tributaria, destino de los recursos que se obtienen, en la medida en que eso va destinado al mercado interno o al mercado externo, qué tipo de tributos van a pagar cada uno de estos beneficios. Porque si es explotación minera, sin ningún control y sin ningún beneficio estatal de eso, muy pocos digamos, no tiene mucho sentido que discutamos si ese es el camino o no es el camino. Es un camino para algunos seguramente. Y lo que nosotros tenemos que pensar es qué modelo de desarrollo somos capaces de darnos pensando en la totalidad de los ciudadanos que habitan esta tierra. ¿Y qué condiciones crees que están dadas hoy en el país a nivel de los espacios políticos organizados, a nivel de la sociedad más o menos interesada en la temática o en general como para que esto se pueda transformar, como para que pueda haber una masa crítica que impulse un cambio en el paradigma de desarrollo de la Argentina? Una primera cosa que está clara es que el camino este de el crecimiento a cualquier costo, las inversiones extranjeras, el propiciar el espacio para que vengan y demás, se probó como un camino que no lleva al desarrollo, todo lo contrario, es un camino hacia el vaciamiento. La deuda externa funciona ahora casi aislada prácticamente del esquema productivo y de las empresas, funciona como un circuito financiero que está completamente separado. Durante la sustitución de importaciones no, era necesario que hubiera una empresa que a través de esa empresa se tomaran préstamos, que esos préstamos después tuvieran dificultades, que se vaciaran, que se expropiaran, que se destinaran los recursos a la empresa matriz y así, digamos, era atún derrotero que había que seguir. Hoy no, digamos, nadie pone en cuestión al capital global. Y ese capital global imagina que puede funcionar ilimitadamente sin la pata productiva y eso no es cierto tampoco. Entonces, a eso es a lo que hay que apelar, a pensar que la ciudadanía argentina y buena parte de lo que vamos viendo en la región, ha invalidado ese tipo de crecimiento, que se desentiende de qué producir, para quiénes y bajo qué condiciones. Y creo que hay que volver a discutirlo. Bueno, si la ciudadanía argentina ha dicho que no al esquema neoliberal, conservador, de rasgos autoritarios y demás, está claro. Ahora, ¿qué es lo que está convalidando? Es una situación en disputa. Y creo que toda la sociedad argentina, todos nosotros, desde los distintos ámbitos en los que estamos comprometidos, hablo del IADE, hablo como docente en la Universidad de Buenos Aires y algunas universidades, tanto de la provincia de Buenos Aires como del interior, pero también estando en contacto con muchísimas organizaciones sociales, organizaciones sindicales, partidos políticos, desde los más reconocidos, pero hasta los más pequeños y a veces acotados regionalmente, creo que todos estamos en poner lo mejor de nosotros para por lo menos plantear el debate acerca de qué es lo que queremos que ocurra con nuestro país y nuestro futuro. Ahora, las marcas que está dejando este gobierno son muy fuertes y la salida viene por una gran alianza social. El mismo concepto, la misma noción de coalición de fuerzas, implica que eso no va a conformar plenamente a ninguna de las fuerzas que están dentro de ese esquema. Y hay que perder por izquierda y por derecha, diría yo, en el sentido de que habrá que conformar a fuerzas sociales tremendamente heterogéneas, pero que tienen la virtud de hacer posible el triunfo respecto de este otro esquema, que no hay que subestimar tampoco. Es un esquema que pervive desde la colonia para acá, que tiene muy fácilmente la tentación colonial, digamos, a la mano, porque es un sector social el que lo comanda, que se siente cómodo con esa dinámica. Y estamos, por otro lado, contestando las fuerzas defensivas que históricamente han estado presentes en nuestro país. Y ahí estamos todos nosotros. La intención sería que las fuerzas defensivas se conviertan en organizadoras, cosa que no es obvio cómo va a ser. Pero en este sentido, de todos modos, dejame hacerte una... Como para ir cerrando. Nunca es obvio, digamos. Siempre la... Incluso el Estado. El Estado no es algo que está por fuera. El Estado es la conjunción de fuerzas sociales. Y aunque sea, para que no molestemos, algo tiene que hacer con nosotros, con ese nosotros diverso, digamos, cualquier coalición política que llegue al gobierno. O sea, ese encarna el Estado y como Estado deberá responder a la derecha, pero también deberá responder a la izquierda. A grandes rasgos, digamos. Como para ir cerrando, estaba pensando en algo, bueno, un diálogo, va, una conversación que tuvimos hace poco, que vos, una charla que diste, hablabas sobre la deuda, hablabas sobre la deuda que nos deja como marca este gobierno que parece estar retirándose. Hablabas de la fuga y también de la financiarización. Y, bueno, ya surgen un montón de preguntas. Pero la primera que se me ocurre hacerte es, vos decías, esa deuda alguien la tiene hoy en su cuenta bancaria. Y de este lado habría o no fuerzas sociales capaces de decir, Ea, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo llegó eso hasta ahí? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, el proceso de endeudamiento que hoy está visto como algo que nosotros debemos, en algún momento fuimos los que tuvimos ese dinero. No se aparece en nuestro balance como debe, es que alguna vez lo recibimos. No nos hemos enterado de los argentinos de a pie, de que ese dinero entró porque no fue a la producción, no fue a la salud, no fue a la educación, no fue a todos los lugares donde nos hubiera encantado que la magnitud de recursos que ingresó hubiera ido. Creo que ninguno de nosotros estaría tan preocupado y tan dolido por este proceso si eso se hubiera visto en algún espacio, ya sea de la producción como del bienestar social. Como no fue a esos lugares, creo que nos merecemos una discusión acerca de, digamos, a dónde fueron esos recursos y después qué actitud tomar respecto de cómo se resuelve un problemón que le estamos dejando, que vamos a atravesar nosotros y las generaciones que vienen. Estamos hablando de 30 o 40 años de pagos de la deuda externa. Y tenemos una tradición tremendamente rica de cómo abordar esto, pero que no esté limitada a una cuestión económica, porque no es una cuestión económica, algo que compromete la soberanía de la nación y las condiciones de vida de generaciones de argentinos. Y en ese sentido creo que tiene que haber economistas que estén mirando muy bien cuál es la magnitud, cuál ha sido el destino, quiénes fueron los beneficiarios y demás, pero también hay que pensarlo en términos de la elaboración como temática, como problemática que vamos a tener durante muchos años, como una cuestión que atañe a la soberanía de la nación y por tanto debe ser un planteo a nivel de cancillería, de cómo se maneja y cómo se va a manejar de acá en más, no solamente este problema, sino que no volvamos a caer en esto para en algún momento poder plantearnos un desarrollo autónomo. Pero después es una cuestión jurídica. Un proceso de endeudamiento de estas características tiene acreedores y deudores y eso es una relación que es jurídica, que debe ser analizada en esos términos, pero también para ver cuál es la calidad exigible de los recursos que han sido prestados. Sí se sabía que nosotros no íbamos a poder responder a eso y que no los tenemos tampoco, porque si los tuviéramos de alguna manera y si los tenemos, bueno, bienvenido sea. Pero hay que ponerlo en cuestión. Y acá hay toda una tradición de juristas que se han encargado, podemos ir atrás en el tiempo hasta San Martín, pero no quiero aburrir, pero la doctrina Drago puso algunos cimientos sobre eso, sobre los que se basaron después muchos gobiernos latinoamericanos para discutir su papel. Después Carlos Calvo es un fuerte en la región de cómo encarar esos procesos, pero después está también Salvador María Lozada, está Sampai, está todo el Instituto Sampai hoy, con Barcesat, Cholvis, bueno, muchísimas personalidades, eminencias de la ciencia jurídica que están trabajando para eso y que no están siendo escuchados en forma cabal, pero que se pueden recuperar perfectamente. Yo recordaba hace muy poco un texto donde Aldo Ferrer decía que planteando estas cosas de nosotros a veces tenemos miedo de defender los intereses de la nación y es una locura que estemos en ese lugar, porque decía, un banquero norteamericano se asombraba de que cuando venía un deudor de un banco, que era en general una empresa norteamericana, tomaba el caso de la Chrysler respecto de un banco privado, a discutir por la imposibilidad de responder a las deudas tomadas, daba por sentado la corresponsabilidad del acreedor y del deudor, la capacidad limitada de respuesta a eso y el riesgo que corren los dos sujetos frente a la posibilidad del no pago y eso formaba parte del ABC, por tanto la discusión era entre iguales y decían, se sabía que en esa mesa de negociación podía correr sangre y hubo veces en que corrió la sangre y los dos quedan insatisfechos porque los dos tienen que ceder. Ahora, le asombraba al mismo banquero que veía esa situación de que cuando iban representantes de los países latinoamericanos a negociar sus deudas, iban como si fueran a un casamiento, descontracturado, sin ninguna exigencia, viendo a ver qué era lo que le iban a exigir, firmaban eso, destapaban un champán y se volvían a sus países. Eso era una cosa absolutamente desopilante para alguien que está además poniendo en juego los destinos de la nación. Yo no digo acá que la situación sea fácil, hay una institucionalidad global que está pensada para proteger al capital y demás. Lo que me parece es inmoral no afrontar la discusión en serio. Y acá hay que apostar a discriminar cada uno de los actores que están en juego, no solamente de este lado como tomadores de la deuda, sino dentro de los acreedores porque hay fondos de inversión privado, está el fondo monetario que pasó por encima de todas sus propias condicionalidades para prestar esta magnitud de dinero destinado a la fuga, además. Entonces creo que hay toda una discusión para dar ahí y que no podría ser que se condene previamente a cualquiera que pueda y que quiera plantear la necesidad de discutir en serio esto. Hubo también un juicio, digamos, en toda esta tradición jurídica, el juicio Olmos, pero eso se probó como una estafa. Entonces se puede volver a discutir en toda la complejidad que tiene el problema. Y insisto en esto, es un tema económico, pero es un tema fundamentalmente político. Hacen falta, por tanto, negociadores que se pongan al hombro en la nación para salir a discutir desde los intereses nacionales qué es lo que ha pasado con eso y cómo lo vamos a sobrellevar en el futuro. Bueno, Marisa, muchas gracias. Se acercan tiempos complejos. Es bastante probable que nos volvamos a encontrar por acá y que sigamos conversando sobre algunos otros temas de los que no pudimos. Pero te agradecemos mucho tu presencia acá. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto enorme. Muchas gracias. 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 Gracias.